...y Rafael están encontrando en su cita comprensión y diversión, que es algo que los dos valoran. Yo estoy loca, o sea, yo soy una niña que es que le da igual todo. Me pongo aquí, levanto... Mucho menos baile cualquiera, ¿no? Dios mío, hombre. Esa es la actitud. Es que me da igual, de verdad. Me da igual lo que opinen de mí o lo que piensen. Sí, la crítica es normal, pero escúchame, eso no debe importar a nadie. La vida estamos de paso y vive el momento. Carpe Diem, es mi frase típica. Carpe Diem. Me encanta. Si no vive el momento ahora mismo, nunca se lo vuelve a esa mañana. Ay, si es que eres igual que yo. ¿Sério, de verdad? Qué bueno, pues han coincidido los de este programa, ¿eh? Vamos a un tacho que hay estos cinco, es que es un niño, como debe ser, la actitud va a ser buena, es que sí. Hemos tenido un montón de cosas en común, si es que somos como iguales, yo no lo entiendo, pero es que somos iguales. No tiene ningún tabú, ¿no? Ninguno, ninguno. Eso a mí me gusta. ¿Te gusta, no? Coño, promociones en Instagram, juguetes sexuales. Hostia, que escúchame, ya con eso me dices todo, estás loca perdida, niña. Pero escúchame, eso es bueno, estás loca, está bueno. Escúchame, que es que yo, a mí, yo que sé, al principio me dio como un poco de cosas que pensaba. Pero es que veo... Tiene que dar igual. Que no tiene que ser un tema tabú, que habla de eso, pues tiene que ser algo natural. Natural, natural, ya has dado, ¿verdad? Natural, sí. Escúchame, ¿y qué tipo de juguetes hacéis por ahí? Cuéntame un poquillo. Los juguetes que... Los juguetes, cuéntame. Tiene muchísimos. Tiene muchísimos. Tengo por lo menos ocho juguetes, no, diez, diez, tengo diez. Espérate, que este no lo veas, lo menos hay que a cada uno le tengo puesto nombre. Este se llama Mambo, pero a otro le llamo Mario, a otro Lu, o sea, no sé, va dependiendo de cosas. ¿Tú lo probarías alguna vez? Yo nunca he probado nada, nunca. Pero, no, en plan... Yo no me encierro nada, como te digo, si hay menta abierta y cualquier locura la probaría en este oído. Yo soy igual. Igual. No podrías estar chico con mentes cerradas, ¿no? No. Tampoco una chica de mentes cerradas.